Hola amigos de YouTube, soy amigos Shadow Nies Y chicos, como ya le dieron el título del video En esta ocasión tenemos los eventos Con respecto a esta semana, gracias a la agenda semanal Chicos, comenzamos con el día de jueves Tenemos el evento de ruleta mágica Donde estaría llegando este paquete Posteriormente, su contraparte femenina Estaría llegando el día viernes En el evento de ruleta de la suerte Desafortunadamente, no se maneja el pase elite En descuento, ese mismo día Tenemos un evento de recarga, recarga del pingüino Por donde recargar, estaríamos recibiendo Este emote Ese mismo día estaría llegando la Preorden del siguiente pase elite Cuya recompensa exclusiva sería un skin de granada Tendríamos una nueva arma Royal, un skin para la M24 Cuyos atributos posiblemente en nuestra región Sea más uno de cargador Y más uno de penetración de armadura De ahí tendríamos descuento En esa nueva look Royal FF Digital de un 50% De descuento, creo que está bastante bien Para aquellas personas que no tengan tantos recursos Para conseguir la skin Día sábado tenemos un evento web Hora del fuego Donde estaría llegando este paquete Junto con un skin color de tabla Para ese mismo día llegar Con otro evento de recarga Para conseguir estos tokens 90 tokens Creo que está bastante bien El día lunes Tendremos un nuevo pase elite Un evento de recarga Y terminaríamos con el día martes En el evento Tienda de la suerte Donde estaría de regreso Las pantuflas rosadas Creo que es un evento Bastante bueno Por donde no nos pueden estafar Tanto como otros eventos Así que chicos Háganme saber en la calle Comentarios Que les parece Eventos Que yo espero Sería la nueva arma Royal Lo que sería Tienda de la suerte Y posiblemente Ese 50% De descuento Posiblemente Haga un video Pero bueno Chicos Háganme saber en la calle Comentarios Cuál es su día favorito Y rapidísimo Vamos a ver la agenda Semanal de Norteamérica Donde chicos Para Norteamérica Pues esta sería Su agenda semanal Bastante floja Comparación de la nuestra Donde resalta La nueva arma Royal Una nueva Rudeta mágica Para conseguir Este skin Interesante Y solo eso Ustedes chicos Háganme saber en la calle Comentarios Que les parece Y bueno chicos Sin nada más Nos vemos En un próximo video Bye bye